¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Ahora mismo está siendo cancelado a las redes sociales James Charles por una polémica fotografía que ha publicado en su Instagram emulando estar embarazado. Evidentemente esto es imposible, esto es producto del Photoshop y forma parte de un reto de su canal de YouTube en el que muestra lo que según él sería estar durante 24 horas embarazado. Ya sabéis que hay retos en YouTube, 24 horas siendo no sé qué, siendo no sé cuál pues él ha decidido hacer el reto de 24 horas estando embarazado. Hay muchos que han tomado a mal esta foto y han comenzado a publicar estos tweets que estáis viendo ahí cancelándole diciendo que hace muy mal haciendo esto representando a la comunidad LGTBI y que al final está siendo un hombre misógino. Después de toda esta polémica hay alguien que le ha dejado de seguir según cuentan en Twitter y es Halsey. Por otro lado, también incluso han llegado a decir algunas personas que todos los que se juntan para hacer una colaboración con Kimberly o Aiza terminan siendo cancelados. Bueno, dicho todo esto chicos y chicas y he expuesto el tema yo de decir una cosa, os voy a dar mi opinión. Para empezar, no creo que James Charles sea el representante de la comunidad LGTBI pero igual que no creo que nadie tenga que ser el representante de nada sino que es el representante de sí mismo. Y si hay un grupo de personas que deciden que les representa por lo que sea porque les gusta su filosofía de vida, porque les gusta cómo habla, pues adelante. Pero el hecho de convertir todo el mundo a alguien en representante me parece algo muy chungo porque esa persona casi deja de ser ella misma para intentar todo el rato tener contentos a sus seguidores, a la gente que le apoya, etc. Y me parece una situación muy difícil. Por eso mismo yo os digo que para mí James Charles no es representante de nadie sino solamente de sí mismo. Por otro lado, creo que está haciendo un vídeo de humor en el que emula lo que para él sería estar embarazado. Evidentemente esto no representa a ninguna mujer embarazada. Y si nos lo tomamos así dándole tanta importancia al vídeo pues evidentemente habrá gente que sienta que se está burlando porque está haciendo una parodia, está haciendo un vídeo de humor y cuando haces un vídeo de humor y una parodia pues evidentemente estás molestando a determinadas personas. Pero es que no creo que haya que tomarse este vídeo como si realmente él estuviese haciendo lo que hace una mujer embarazada. Está haciendo lo que él cree que haría si estuviese embarazado y punto. Y él cree que sería así, pues ya está. Pero de verdad, intentemos tomar las cosas con un poquito menos de peso porque si lo miramos todo así con esos ojos no podemos hacer nada. Yo recuerdo cuando éramos pequeños que emulábamos las profesiones de lo que era ser médico, profesor y evidentemente no estaba siendo ni médico ni profesor pues hacía lo que tú creías que haría si fueses médico o profesor y ya está. Entonces por eso mismo creo que no hay que darle esa importancia hay que tomar estos vídeos como algo trascendental estos vídeos de los retos de 24 horas siendo algo hay que tomarlo así como que la persona pues está haciendo lo que él haría si estuviese en esa tesitura pero evidentemente no es ni lo que él haría y evidentemente no es lo que haría una mujer embarazada. Ahora, dicho esto, me gustaría saber vuestra opinión si a vosotros también nos ha molestado si creéis que este es motivo suficiente para que sea cancelado yo quiero saber vuestra opinión porque al final así crecemos todos porque igual me estoy equivocando y al leeros a vosotros digo oye, pues mira, tenéis razón, es verdad, yo no había caído en esto. Me gustaría saber lo que pensáis. Además quiero deciros que la mayor parte de personas la han criticado no por el vídeo ni por lo que hacen en el vídeo sino por la foto, simplemente por haber subido una foto emulando que está embarazado con Photoshop porque realmente por lo que le están cancelando en las redes sociales es por la foto no por el vídeo. Por eso mismo tampoco entiendo tanto ya está, ha hecho una parodia, ha hecho humor hay gente que no la ha tomado bien pues bueno, es respetable que no la hayan tomado bien pero yo no creo que sea motivo como para que sea cancelado. Por otro lado, tengo que deciros que se ha filtrado una foto de Kimmero Loaiza en el hospital ha dado ya a luz, os lo cuento en otro vídeo que os dejo aquí fijado Ah, y Mon Pantoja ha reaccionado a ese escándalo que hay de una chica que asegura que Edwin le envió fotos y vídeos íntimos mientras estaba con ella. Ella ha reaccionado, Mon Pantoja os lo dejo aquí también en otro vídeo fijado dadle a like si os gusta, si os salió y suscribíos para más.